Vamos con una canción que todos habéis oído muchísimas veces, que seguro que habéis cantado también muchas veces, de la que habéis oído, yo diría que cientos de versiones a lo largo de muchos años, pero que es otra canción inolvidable. Fly me to the moon. Vamos allá con la acústica, a ver qué tarda. Vamos allá. Fly me to the moon. Ayúdalo. And you are all the Lord, all I worship and adore. Another word, please be true. Another word, I love you. Love you. Música Feel my heart with song Let me sing forevermore You are all alone For all I worship and adore In other words Please be true In other words In other words In other words I love you I love you I love you Gracias.